La marca que nos trajo a este evento, por supuesto, tiene un gran stand. Nos referimos a Traeo. Llegó el momento de conocer a Javier Cortés. Pelado para los amigos. Yo no soy su amigo. Bienvenido a Mil Kilómetros del Mar. Javier, bienvenido al programa. Bueno, te encargas específicamente del área comercial de Traeo. Sos el nexo entre un cliente común y su Tiger XC. Exactamente, exactamente. ¿Cómo haces, o sea, calculo yo, tendrás toda la capacidad para leer a un cliente en sus gustos y demás? No cabe duda que la venta, sobre todo además cuando es una cosa que te gusta tú y que la vives de siempre, es una cuestión puramente psicológica. Tú ves al cliente y enseguida, a los pocos segundos, empiezas a darte cuenta hacia dónde bascula y entonces diriges la atención hacia los puntos que el cliente pueda necesitar para orientarle hacia un sitio o hacia otro. Hacia otro. Bueno, el consumidor de Triumph acá en España. Nosotros en Paraguay tenemos la gracia. Triumph ya está hace poco más de dos años, es una marca increíble. ¿Cómo es el consumidor de Triumph acá en España? Bueno, Triumph es un cliente premio, por decirlo de alguna manera. Los clientes que entran a nuestro establecimiento a comprar una moto son aquellos clientes que van buscando un cierto nivel de distinción. Y llevar una moto especial, con una cierta característica especial y de una marca con solera y con mucha historia. Ok. Y una cosa fundamental. ¿Hace cuánto están en MotoMadrid? ¿Están desde el inicio? ¿Qué tienen este año en particular? Bueno, nosotros somos una nueva concesionaria que vamos a hacer dos años el próximo verano. Este año esperamos que sea aún mejor. Esa es nuestra ilusión y nuestro empeño. Ok, podemos ir viendo un poquitito. ¿Qué están exhibiendo este año? ¿Cuál es el bebé de este año de Triumph? Pues no hay uno, tenemos varios. Por favor, vamos cada uno. Si queréis aquí a mi derecha os puedo mostrar la nueva familia de Bonneville. Ok. Triumph ha hecho un esfuerzo enorme en remodelar e innovar con una familia que es exactamente en cuanto a la ideología igual. Vale, unas motos de característica clásica que le gustan a un tipo de cliente particular. Sí. Vale, pero innovando e incluyendo ya todas aquellas características tecnológicas que aquellos clientes nos demandaban durante gran parte del tiempo. Ok. Estreno. Estreno absoluto desde 2016. Estreno. Pues tenemos aquí tres unidades que son estreno y que vienen a sustituir a tres modelos anteriores. Sí. Tenemos la Street Twin, una moto de 900 centímetros cúbicos, ya que viene con control de tracción, con ABS, un motor de 900 refrigerado por agua, que es una de las novedades. Ok. Muy adecuada para ser una moto de inicio, una primera moto, una moto para personas que no sean muy altas, para chicas que quizás no necesiten tanta fuerza para sujetar una moto, una moto idónea para ello. La mujer compra motos anteriores. La mujer compra motos. Nos gustaría que fuera mucho más aún, pero es un sector en el cual está abierto a ellas y poco a poco van entrando con más fuerza. Esto es la que viene a sustituir a la Bonneville T100, es la, ahora se llama T120. ¿Por qué? Porque implementa un motor de 1.200 centímetros cúbicos. Todas innovaciones tecnológicas en cuanto a sistemas de seguridad, todo eso lo que tiene es la T120, que viene en varias versiones. ¿En qué otras versiones sería? Pues la tenemos la T100 normal y la T100 black, con terminación negros, tubos de escape cerámico negros, todas estas tapas en vez de cromato son negros. La verdad es que una moto muy bonita, para los puristas puristas del black. Ok. Pasamos acá, bueno, esta es la modelo, yo tengo la A. Esta será la que tú conoces, puesto que tienes a la hermana anterior. Claro. Exactamente. Esta es la Truxton 1200. Una verdadera maravilla, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Dos versiones, Truxton 1200 y Truxton 1200 R, que es la que tenemos aquí. Ok. Una moto que sale con 96 caballos y se le ha puesto tecnológicamente y en calidad. Aquellas piezas que triunfa considerar son las mejores. Permiso. Por favor. No. Ya. No. 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 Gracias.